Número 5. Lámpara de proyector multifunción, con luces de colores, luz nocturna, música, con esta lámpara le darás una experiencia fantástica a tus hijos. Se puede recargar a través de USB, el tiempo de carga es de unas 2 horas. A través de un cómodo mando a distancia se pueden controlar todas las funciones. Hay 6 escenarios que puede cambiar en cualquier momento según el estado de ánimo y la petición de su hijo. Solo tienes que pulsar el botón de rotación de 360 grados y el cielo estrellado o la vida marina proyectada en el techo y las paredes se moverán. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 4. Este producto puede ser usado como lámpara de proyección y luz nocturna, normalmente como luz nocturna con cobertura. Al quitar la cubierta y fijar la película, se pueden proyectar diferentes imágenes en el techo y las paredes circundantes creando una atmósfera romántica. Viene con 6 escenarios diferentes. Simplemente presiona el botón de rotación de 360 grados y los animales marinos proyectados en el techo y las paredes se moverán. Tiene 4 modos de color y música integrada. Un gran producto por su precio y calidad. En la descripción encontrará el enlace de Amazon a este producto. Número 3. Luz nocturna musical de cenicienta con proyección de estrellas, posibilidad de seleccionar 4 pistas diferentes. Las estrellas proyectadas en el techo cambiarán de color automáticamente, las baterías están incluidas. La lámpara dará una atmósfera mágica al dormitorio de su hijo. Un gran producto. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto en Amazon. Número 2. Proyector para niños. 4 escenarios disponibles. Cielo estrellado, sistema solar, carrusel y mundo marino. El proyector es también una pequeña luz nocturna que puedes tener en tu mesilla de noche. Tiene 8 modos de color a elegir. Puedes elegir el modo de iluminación adecuado y la película de proyección para crear la atmósfera favorita de tu hijo. El proyector de luz nocturna puede funcionar con 4 pilas, no incluidas, o con el cable de carga USB incluido. Esta lámpara ayudará a su hijo a dormirse. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 1. Con esta lámpara de proyector multifunción su hijo tendrá 12 músicas, una luz nocturna y varios temas para observar en el techo o en las paredes como planetas, estrellas, astronautas, elefantes, conejos, zorros, jirafas, cebras, leones y ciervos. Hay 8 colores para elegir. La lámpara tiene un botón táctil para cambiar el escenario o un mando para controlar las funciones a distancia. Se carga con un cable USB. Compre este producto con el enlace en la descripción. ¡Suscríbete al canal!